¿Cuáles son las cosas que en las series de televisión no puedes hacer por limitaciones, ya sea de dinero, ya sea porque la audiencia a la que vas dirigida te limita también a veces los temas que tienes que tocar o cómo los tienes que tocar y la literatura te permite convertirte en un ser todopoderoso que maneja a voluntad los destinos de los personajes. ¿Se podría llevar? De hecho yo creo que debería llevarse porque están concebidas como tres películas, está concebida con una trilogía prácticamente audiovisual. Yo no escribo nada que no sea capaz de visualizar antes en imágenes, si no lo veo en pantalla no lo escribo. Sí, Laura que es mi mujer y que siempre me ha estado, ya no apoyando sino ya lo siguiente, o sea me ha aguantado todos los momentos de bajón que me han podido dar a lo largo de todos estos años trabajando, todos los momentos de euforia, me ha sabido poner los pies en el suelo, me ha animado cuando me tenía que animar. Galicia es el escenario perfecto para el misterio, o sea Galicia es una tierra de brumas, es una tierra de meigas, es una tierra donde absolutamente todo es posible. De pequeño pasaba mucho tiempo en el calor de casa, pues imaginándome las aventuras que no podía vivir fuera, ya fuera por el tiempo, ya fuera porque realmente eran aventuras demasiado arriesgadas para vivirlas en persona. Tuvo toda, toda la influencia del mundo, pero yo empecé a escribir en las clases de lengua española, en séptimo y octavo de EGB con las clases de Don Gonzalo, y ahí me fui dando cuenta de que me empezaba a gustar. Y cuando llegó primero de BUP, pues ahí en las clases, tanto de gallego con Doña Carmen, literatura española con Doña Maite, a todos estos profesores que yo tuve ahí que me animaron en cuanto vieron que yo tenía verdadera pasión por escribir, que no se me daba mal, me animaron desde el primer momento a seguir escribiendo, me animaron a presentarme al primer concurso de literatura que gané y que fue lo que me impulsó también a ver que más allá del Colegio de los Salesianos había un futuro en la literatura para mí. Es juvenil en el sentido de que intento que sea ágil, que la narración no tenga parones, que los capítulos sean breves, que haya rapidez, porque a mí me gusta también pasar con rapidez las páginas de los libros, saber que estoy metido y que ese movimiento no para, pero sí que hablo de temas que son muy adultos, que no están ceñidos exclusivamente a un público juvenil. Prometo lo mismo que pueden encontrar en mis series de televisión, que es muchos giros, muchas sorpresas. Lo que les puedo prometer también es que cuando lleguen a falta de tres páginas para el final no van a saber lo que ocurre en las dos últimas, porque lo que pretendo es continuamente andar cambiando el paso y andar sorprendiendo porque a mí me encanta como espectador y como lector que me sorprendan, que me vayan dejando sin habla y que me vayan dejando pálido y es lo que he intentado en esta novela también. Ya ha habido comentarios de gente tanto en blogs, en Instagram y la respuesta está siendo muy positiva y además de gente muy joven que siempre es una alegría ver que cogen los libros con esta necesidad y que los devoran. Están ya terminadas y es cierto que prefiero que estén ya acabadas antes de conocer las reacciones porque tenía la historia muy clara en mi cabeza y no me habría gustado haber cedido a sensaciones o a primeras impresiones del público en general porque al final cada uno tiene su opinión sobre la novela, a unos les pueden gustar unas cosas, a otros otras y en ese sentido yo como buen gallego que soy dudo muchísimo entonces seguramente me habría tirado como un año entero haciéndome una lista de todas las cosas que no habían gustado que podrían ser de otra manera en los siguientes dos libros. La veo osada y la veo maravillosamente bien, no solamente porque me hayan dado su confianza tanto con Hugo que es una obra más infantil como con las crónicas más juveniles sino porque otros libros que veo publicados en la editorial y que he tenido la suerte de leer también me parecen una maravilla para el público infantil.